Saludos de paz y bien, queridos hermanos, y bendiciones. Hemos llegado al segundo domingo de la cuaresma. Las lecturas cada día se ponen más interesantes. Le invito a que se dé el tiempo y las escludiñe, ya que este domingo nos encontramos con un Dios de promesas, Dios que hace alianzas, aquel que nos promete un lugar que para nosotros es donde todos anhelamos estar. En la eternidad. Y también nos da un preámbulo de lo que será esa eternidad. Por lo tanto, vamos a las lecturas, empezando con Génesis, capítulo 15, del 1 en adelante, es aquel pasaje hermoso cuando el Señor se le acerca a Abraham, ya un hombre mayor, abrumado por los años, pero también desconsolado por no tener una descendencia. Y el Señor se le aparece en su oscuridad, en sus tinieblas, en su incertidumbre, y le dice a Abraham, te daré una descendencia más grande y que las estrellas que puedas contar. Pero lo interesante de este pasaje es que normalmente nosotros vemos las estrellas de noche, ¿verdad? Sin embargo, están hablando de día. Y el Señor le dice, mira las estrellas. De día no se pueden ver las estrellas. Yo estoy aquí en Bolivia y he tenido la oportunidad de ver la belleza de las estrellas. Y sí, durante la noche te resaltan, te están ahí encima de ti. Pero en el día uno no ve nada. Pero Abraham vio, creyó y sobre eso caminó. Yo te invito este domingo, hermano, que sin importar aquello que tú le has pedido, por lo cual te sientes decepcionado, que mires al cielo, encuentres el resplandor del dador de la vida a través de la Eucaristía y te des cuenta que Dios no te va a fallar, que te dará lo que tú tanto anhelas, lo que esperas y lo que deseas. Pero ¿para qué nos da esto? Porque si nos vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos recuerda que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo y lo cual nos da el propósito hacia el cual todos debemos dirigirnos. Este mundo pasa por cada situación. Actualmente estamos sufriendo los estragos de países que están en guerra. Acabamos de terminar una pandemia. Y cada día las instituciones nos damos cuenta que aquí en la tierra son sofocantes. Es que nosotros no venimos aquí a estar tranquilos. Venimos a pelear una batalla que nos llevará a nuestra ciudadanía. ¿Y cómo sabremos qué tipo de lugar es ese? Si nos vamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante, nos encontramos con ese pasaje tan bello de la transfiguración. La transfiguración es una revelación, una epifanía, en la cual el Señor se revela a sus discípulos. Pedro, Santiago y Juan se encuentran en un lugar extraordinario, en la cual no quieren bajar. Tanto así que Pedro le dice, mira, hagamos tres chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y nos quedamos acá. Es lo que ocurre cuando usted y yo tenemos un retiro. Deseamos esa presencia de Dios. Sin embargo, nosotros debemos realizar que también podemos experimentar un pedacito de nuestra ciudadanía eterna aquí en la tierra. ¿Y cómo lo logramos? Viviendo retiros, asistiendo a misa, tratando de vivir los sacramentos de la mejor manera posible, incluso en nuestras flaquezas y debilidades. Pero también, hay un pasaje bien hermoso en esto que me encanta mucho. Y si nos vamos a Lucas capítulo 9, al final ya de este momento de la transfiguración, en la cual nos vamos al versículo 35, pero de la nube llegó una voz que decía, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Si se dan cuenta, me fascina porque en la manifestación, en la epifanía del bautismo, esas palabras se escucharon. Vino una nube en la cual Dios habló y dijo, este es mi hijo amado en quien yo me complazco, a quien yo he elegido. Ahora no dice eso mismo. Dice, escúchenlo. Y si es algo interesante, es la última vez que Dios Padre habla, porque nos recuerda que la voz que ahora habla en tierra es Jesús. Y Jesús le da la voz a sus apóstoles, sus apóstoles, a su descendencia, a la jerarquía, a los sacerdotes, y consecutivamente busquemos en nuestros pastores la voz de Dios. Que seamos atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Compartamos las bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter, o también dale like a Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para recibir el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!